Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve y este mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me dormí Vuelve y este mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Música Si te preguntan que te amo a ti Pronto contesta y diles que si Vuelve y este mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Flor de las flores, flor de mi amor Amor, vente conmigo y dame tu amor Vuelve y este mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Que hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos motales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de los goles Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua Prieta o Cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabanco Siempre fui maltratada Si no me han querido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazo No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado No crean que los he olvidado 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 Gracias.